El personaje que nos convoca es Tito del Fincano, una persona con una trayectoria muy limpia y con una personalidad sobre todo dentro del Congreso. Y como la familia panista que somos, invitamos a todos los de la región a que voten primeramente el 1 de julio por Ricardo Anaya, por el candidato a gobernador Miguel Ángel Gínez Márquez y por Tito del Fincano.